Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motorsport Planet Hoy vamos a hablar de Max Verstappen Ya que dijo el piloto neerlandés Que el mundial pinta bien tras la victoria en el Gran Premio de México Que realmente estuvo en un nivel impresionante Lo vamos a analizar a todo eso el día de hoy Y después nos vamos a hablar de Hamilton Ya que Hamilton y Wolf criticaron a Valtteri Bottas por la largada Dicen que le dejaron la puerta abierta a Max Verstappen Para que lo supere el piloto neerlandés Que fue clave esa maniobra en la largada Y puede llegar a ser una de las maniobras más importantes del campeonato Así que vamos a repasar todo eso el día de hoy Pero antes te invito a suscribirte al canal si no lo estás Dejar un buen like y activar la campanita para estar al tanto que es que subimos un video Y te dejo el link en la descripción para que sumes al sorteo del Formula 1 2021 Que estamos sorteando a finales de noviembre con los amigos de C-Project Multimedia Ahora sí, comenzamos con Max Verstappen Con el piloto que está realmente intratable A mi parecer el nivel de Max Verstappen es impresionante Está de cara a lograr su primer título Realmente lo veo más favorito que Louis Hamilton sin dudas También en cuanto al rendimiento de ese Red Bull Mentalmente está muy fuerte La verdad que la largada que hizo Que después la vamos a analizar más en detalle en el segundo tema Pero cómo estiró el frenaje fue realmente increíble Y sabía que se la tenía que jugar En cuanto a la gran carrera Después cuando quedó en la primera posición Supo manejar y controlar el ritmo a placer Rápidamente se le escapó a Louis Hamilton Estaba en todo Estaba en el tema de que por momentos manejaba la estrategia de Sergio Pérez Cuando vieron que pararon ellos en el momento de atacar O no, sin dudas Max Verstappen maneja muy muy fuerte Muy rápido Y así todo Está controlando todo lo que pasa a su alrededor Esos son grandes campeones Grandes pilotos pueden hacer eso Yo creo que Max Verstappen tarde o temprano Va a ser campeón del mundo Si no es en esta temporada Él va a ser campeón del mundo Porque tiene todo Es impresionante el nivel que ha alcanzado esta temporada No se confía Cree que pinta bien Pero que hay que ir carrera tras carrera Porque sin dudas puede pasar cualquier cosa en cualquier momento Mira lo que le pasó a Valtteri Bottas Por ejemplo la alargada Puede ser que te pase algo de eso Puede ser que pase algo como lo que pasó en Hungría Algo como lo de Silverstone Como lo de Monza Sin dudas nos ha dado sorpresas esta temporada Pero hoy en día tiene 19 puntos de ventaja Sobre Louis Hamilton ¿Y por qué tiene 19 puntos y 90? Porque Mercedes decidió parar a Valtteri Bottas Para quitarle ese puntito Y acá voy a hacer un paréntesis Y un detalle que realmente se vio después Porque no se vio en la transmisión Bueno en la transmisión se vio que discutían Cuando Valtteri Bottas en las últimas vueltas Lo pasó a Max Verstappen Que iban discutiendo por la radio ¿Y qué fue lo que pasó? Que Max Verstappen cuando vio que Valtteri Bottas Estaba llegando a él Porque Valtteri Bottas paró para poner neumáticos blandos Para ir por el récord de vuelta Para sacárselo a Verstappen Porque si finalizas fuera del top 10 No te dan el punto Pero evitas que el otro lo tenga ¿Qué pasó acá? Cuando veía que Valtteri Bottas venía a un ritmo impresionante Para marcar la vuelta rápida Seguramente le avisaron desde el box a Max Verstappen Que se encontró prácticamente en la salida de las S En el tercer sector con Valtteri Bottas Se vio una maniobra que entrando al Foro del Sol bloquea Se pasa, vuelve y le hace perder muchísimo tiempo a Valtteri Bottas Que no pudo hacer la vuelta rápida Yo en aquel momento me acuerdo Me pregunté por qué Valtteri Bottas no había marcado la vuelta rápida todavía Cuando ya le habían bajado la bandera a Max Verstappen Que era muy arriesgado por parte de Mercedes Que no haya marcado todavía Y la dejó para el último momento Para la última vuelta Se lo quitó Por suerte para Mercedes Se lo quitó en la última vuelta Pudo marcar la vuelta rápida Pero sin dudas Eso realmente le afectó muchísimo Y se quejó bastante Para que vean el nivel al que está Max Que realmente está con la cabeza en todos ¿Fue una maniobra ilegal? No Fue una maniobra a la que Max se pasó Volvió y perdió tiempo Atrás venía un rezagado Tampoco es que bloqueó a alguien que estaba peleando en pista Pero así es el nivel De cómo está Max Verstappen Que sabe que hasta un puntito es importante Y que quería hacer todo lo posible Después ¿Qué pasó? Entró a la recta principal Valtteri Bottas con DRS Lo pasó y tuvo pista limpia Para hacer el récord de vuelta Pero realmente es muy interesante Para que sepan lo competitivo Y cómo quiere Max No dejar nada Ni lo mínimo al azar Sin dudas Están contentos Están felices Están rendiendo un nivel increíble Pegaron fuerte en Austin Y vuelven a pegar fuerte en México Se esperaba Por ahí cambió un poquito Con el tema de la clasificación Que los sorprendió Mercedes Con el 1-2 Pero después Esa gran maniobra a la largada En la que pasó a los dos Mercedes Era clave No era clave pasar Aunque sea a un Mercedes Porque creo que en cuanto a ritmo de carrera Después Red Bull podía hacer un undercut O un overcut Con Hamilton Si quedaba detrás Y lo podía superar Pero ya si quedaba detrás De los dos Mercedes Ya no iba a ser posible Porque ese Red Bull Tampoco tenía la velocidad punta Para superar a un Mercedes Lo vimos con Sergio Pérez Pero volviendo con todo esto Habló un poquito Max Verstappen Y dijo lo siguiente Tenía que intentar frenar Lo más tarde posible He pasado de tercero a primero Y me he podido centrar en mí mismo Y en mi ritmo Todavía queda mucho por delante Pinta bien Pero también puede cambiar rápido Es increíble tener a Chico Como compañero en México Siempre que hemos venido aquí Los fans han sido geniales Adoran la Fórmula 1 Y me encanta estar aquí Además Es un circuito en el cual Se nos da bien Seguiremos empujando Fin de semana Tras fin de semana No hay que confiarse Y seguir trabajando Y mejorando todo lo que podamos Todavía queda un largo camino Pero vamos bien Palabras de Max Verstappen De quien lidera El campeonato del mundo Y quien como ya dijimos Está en un nivel Totalmente increíble Como no pone una rueda mal En esa alargada Se pasó un poquito largo Y así todo lo mantuvo Ya vamos a hablar de eso Pero sin dudas Pudo girar con el limpio Tranquilo Se puede centrar Mantuvo la carrera Tranquilo Nunca tuvo En ningún momento Le descontó Hamilton Le empezó cada vez más Y más Se extendía la diferencia Lapió a prácticamente Toda la parrilla Porque el último Que quedó en la vuelta Del líder Fue Pierre Gasly Que estuvo a hacer Con un par de vueltas más Y lo superaba Así que realmente Increíble Ir de modelador El ritmo de Max Verstappen Y el de Chico Pérez También era superior Al de Louis Hamilton Pero costaba Pasarlo Lo que hemos dicho Que se complica Para adelantar autos En el circuito Hermanos Rodríguez Y como dice Seguiremos empujando Fin de semana Tras fin de semana No hay que confiarse Hay que ir carrera Tras carrera Dice Max Verstappen Dice Red Bull Van a seguir presionando Pero creo que Tras estos dos Fin de semana De Austin Y de México Han dado un fuerte golpe Sobre la mesa Porque además Ese Red Bull Rinde muy bien Viene Brasil Que es un circuito Como ya lo hemos dicho Favorito Viene carrera sprint En la que se reparten Tres puntitos más Que pueden ser también Claves en el campeonato Así que sin dudas Nos viene Una seguidilla de carreras Después viene Qatar Vamos a territorios conocidos Pero ese Red Bull Y ese Mercedes Están muy parejos Y si ganan en Brasil Ya tendría más de una carrera De ventaja Y eso puede ser clave En el campeonato Así que Sin dudas Carrera muy muy buena De Red Bull En general Del equipo Red Bull En cuanto a su programa También Por lo que decíamos De Gasly Que rindió muy bien Pero Me voy a hablar De lo importante Y de lo clave Y del tema De Walter y Bottas Y de Hamilton Que por ahí criticó Luis Hamilton Un poquito A su compañero de equipo Porque dice Que le dejó La puerta abierta A Max Verstappen En cuanto a la largada Largó Mejor Hamilton Que Walter y Bottas Y eso Hamilton largaba Del lado sucio Y Como vimos Se puso a la par Walter y Bottas Venía mirando A los espejos Por ahí venía mirando A Luis Hamilton Para dejarle entrar Que en la frenada En la curva 1 Frenó antes que Luis Hamilton Y lo dejó entrar Pero ya Tenía a Max Verstappen Del lado izquierdo Que es lo que dijo Luis Hamilton Que él largó Se puso a la par De Walter y Bottas Porque no se pudo meter En el rebufo Prácticamente era algo muy bien No necesitó meterse En el rebufo Y él vio por el espejo Sergio Pérez Que venía Entonces lo bloqueó Puso el auto En una posición En la que no podés Superarlo Porque si van Dos autos a la par Y se abren un poquito No queda hueco Ni por el medio Ni por los costados Eso es lo que le están Criticando a Walter y Bottas Que Walter y Bottas Le dejó el hueco A Max Verstappen Le dejó la línea ideal Como sabemos La línea ideal Es bien por afuera Y cortas la curva Como hizo Max Que te permite La línea ideal Que tenés mucho más grip Entonces que podés hacer Ir mucho más profundo En la frenada Como se vio Con Max Verstappen Que lo alcanzó a frenar Entró un poquito pasado Pero lo alcanzó a frenar Ludwig Hamilton No pudo estirar el frenaje Porque él venía Por el lado sucio Que realmente tenés que frenar antes Porque si no Te pasás de largo Y Walter y Bottas Quedó en el medio Al parecer Saltó un poquito antes Lo que también Pudo haber sido un factor Con el accidente De Daniel Richardo Pero ya dijimos que Era culpa de Daniel Richardo Que entró pasadísimo ¿No? En cuanto a esto Desconfió Tuvo después De esta mañana La que desconfía Que Walter y Bottas Pueden dejar entrar Habló también Toto Wolf De que Lo mismo De la misma situación De que no hicieron Una buena largada Y que le dejaron La puerta abierta A Max Verstappen Así que no fue solo Ludwig Hamilton El que criticó A Walter Y que pobre Walter Y después tuvo Una carrera Tan complicada Trabado Y quedó detrás De Daniel Richardo Quien era el que Lo había tocado No lo penalizaron Y encima quedó detrás Y no lo podía superar Con Ludwig Hamilton ¿Qué pasó? Tuvo una carrera Defensiva después Porque una vez que Max Verstappen Terminó por delante No hubo ninguna chance Nunca llegó a estar cerca Del DRS de Max Que relanzó muy bien Después del safety car ¿No? Que salió en la largada Y bueno Era una carrera En vez de mirar para adelante Mirar para atrás Y mirar los espejos Con Sergio Pérez Que venía muy fuerte Dijo Hamilton Que al ritmo De Sergio Pérez Demostró que los Red Bull Eran más veloces Y se complica Para el campeonato Quedando 19 puntos Por debajo de Max Verstappen ¿No? Sin dudas Tiene que ganar En Brasil Me parece Porque como dijimos Otra victoria De Red Bull En Brasil Ya le daría una ventaja De más de una carrera Y realmente Eso lo dejaría En una posición Muy vulnerable Tanto en el campeonato De pilotos Como en el de constructores Que se ha emparejado Muchísimo Así que En cuanto a todo esto Habló un poquito Luis Hamilton Y dijo lo siguiente La salida Ha sido diferente Para mí Esperaba que Valtteri Saliese mejor Para engancharme En su rebufo Desde el primer momento No obstante He ido a la par Y he cubierto Mi parte de la pista Para asegurarme De que nadie Me adelantase Por el interior He visto un Red Bull Por los retrovisores Y lo quería mantener detrás Y pensaba que Valtteri Iba a hacer lo mismo Pero le ha dejado A Max la puerta abierta Max estaba en la línea De carrera Y ha hecho un gran trabajo En la primera frenada Yo estaba en el interior Y no tenía nada que hacer Bien Ahí están las declaraciones De Luis Que como dijo Salió mejor que Valtteri No se pudo meter nunca En el rebufo Ese rebufo lo aprovechó Max Que Max dijo el día sábado Prefiero alargar tercero Que alargar segundo Y realmente Estaba en lo correcto ¿No? En cuanto a Hamilton Paró bien el monoplaza Lo puso en una posición óptima Para que Checo No pueda ir por dentro Ni por fuera Esperaba que hiciera lo mismo Valtteri Bottas Y como dice Valtteri Bottas Quedó el hueco afuera Donde lo superó Max Verstappen Una vez que se le puso a la par Ya no había forma De moverlo a Max De ahí Aprovechó el hueco Salió muy bien Max También eso hay que decirlo El que peor largó Por ahí de todo Fue justamente Valtteri Bottas Que en la curva 1 Se le acabó Su carrera Así que gente Vamos cerrando por acá Con este tema Déjenme los votarios ¿Qué opinan de Max Verstappen Del rendimiento que está teniendo Del nivel del piloto holandés ¿Qué esperan para la carrera de Brasil? Y si creen que están muy cerca O están con el objetivo prácticamente cumplido ¿Creen que Mercedes con Hamilton Todavía tienen chance de pelear por el campeonato? ¿Creen que la carrera de Brasil puede ser clave? ¿Y que esta largada En la que pasó de tercero a primero Puede ser algo muy importante para el Mundial? También ¿Qué opinan de Hamilton? De las declaraciones contra Valtteri Bottas Y de lo que opinó también Toto Wolff Que Valtteri le dejó la puerta abierta A Max Verstappen ¿Creen que fue así? Déjenme todos en los comentarios No olviden suscribirse al canal Si no lo estás Dejar un buen like Y activar la campanita Para estar al tanto cada vez que sumas un video Puedes seguirme en las redes sociales Tanto en internet como en Twitter Y nos vemos en el próximo video De Votar Sport Planet Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!